¡Suscríbete al canal! 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 ¡Flo! 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 ¿Qué pasó, campeón? ¿Eh? ¿Quieres que juguemos con el carro? ¡Mira, campeón? ¡Mira! 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 Bien, Narciso. Hemos terminado. Cámbiate. Espero mi oficina en cinco minutos. ¿Está buscando a Florecita? Sí. Ya no vive aquí. Se cambiaron esta mañana de casa. ¿Cómo que se cambiaron? Con la otra señora y con los dos niños. ¿Pero cuál señora? La que estaba viviendo con ella desde hace poco. ¿Y no sabe su nueva dirección? No se la quiso dar a nadie de por aquí. Ni teléfono ni nada. Tratamos de que se sientan bien en sus últimos días. Bueno, no le quito lo triste. Este niño tiene cáncer terminal avanzado. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues ni modo. Me van a regañar, pero esto es más importante. ¿Violeta? 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 Ay, no, mi Dios. Esta niña volvió a hacerle las suyas. Ah, no, esto no se queda así. En este mismo momento le llama a su papá. Apúrate, Neto. Estamos perdiendo mucho tiempo. Neto, ¿usiste el brazalete de X? Claro. Era la única forma para que dejara de moverse como lombriz. ¡Au! Pues vámonos ya. Pesa porque es muy mala. ¿Qué es eso? Pesa. ¿Cómo que Violeta se escapó, mamá? Yo quise detenerla, pero no me hizo caso. Ay, Dios. Está bien, está bien. Trataré de salir más temprano para ir a buscarla. ¿Puedo pasar? Claro, claro. Adelante. Siéntate, por favor. Qué amable. Solamente viene a darte las gracias. ¿Cómo? ¿Las gracias de qué? Por haber dejado ir a dormir a tu hija a mi casa. Violeta es una niña maravillosa. No. ¿Violeta irá a dormir a tu casa? No. No irá a dormir. Anoche se quedó con Paloma. ¿Por qué te extrañas? Ella me dijo que tú le habías dado permiso. No, no. ¿Dormió en tu casa? Sí, yo misma les di de cenar y las acosté. Te lo juro. ¿En dónde andará Neto y las niñas? Alcánzanos en la bodega. Nosotros nos las arreglaremos para llevar a Rosenda. ¡Ten la máquina lista! Buenos días, señora Margarita. ¿Está Violeta? No, hijo. No, no está. ¿Y no saben dónde puedo localizarla? Ah, eso quisiera saber yo también. Estaba con Paloma. Y de pronto, desapareció. Bueno, muchas gracias. Yo le hablo después. Yo creo que ya está llevando a cabo su plan. Tengo que apurarme. A ver, Rosalba, no sé de qué me estás hablando. Hablo de que tú le diste permiso a Violeta de quedarse en mi casa y ella lo hizo. No, pero si todavía la vi esta mañana en la casa. Ah, qué bueno que están aquí juntos. ¿Ya se está poniendo de acuerdo? No, pero ¿de acuerdo para qué? Es que no te habías enterado, Marcos. A partir de hoy, la señora Rosalba trabajará con nosotros. ¡Ay, ya, Marcos! ¡Tenemos que apurarnos! Oye, ¿y se pasa el efecto de esta cosa? No, gracias a Dios. Ay, pero con las niñas del pasado, ¿quién sabe cómo funcionó? ¡Me odió! ¡Me odió! ¡La voy a volver a congelar! ¡No, no, Neto, no, 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 no sabemos qué le pueda pasar! ¡Ay, me espanté! ¡Ay, a ver si está bien! ¡Cuidado! Esta es la sala para niños más grandes. A ellos ya se les trata de manera diferente. Hay algunos incluso que comienzan a entender la gravedad de su enfermedad. ¡Narciso! ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Flor? ¿Flor? ¿Está bien? ¡Flor! ¡Flor! ¡Flor, espere! ¿Qué onda? Tú debes ser el nuevo, ¿no? Oye, ¿ya viste el collarcito que se carga? ¡Órale! Está chido, ¿no? Pues, le llegamos, ¿no? Pues, le llegamos. ¡Déjenme en paz! ¡Hasta que des tu collarcito! ¡Cierto! ¿Te sientes bien? No, perdóname, Salvador. Yo la verdad es que... Tranquila, tranquila. No sé qué pasó, pero quiero que estés bien. Yo te avisé que esto iba a ser duro. Son enfermos terminales y, bueno... No, no es eso, Salvador. Yo puedo soportarlo. Lo que pasa es que tengo un problema. Un problema muy grave. Y creo que aquí vino a estallar cuando vi a un niño muy parecido a mi hijo. ¿Y cuál es el problema? Mi exmarido se llevó a mi hijo, Narciso. No sé en dónde está. Me amenazó con que no lo volvería a ver. Y lo cierto es que no he vuelto a saber nada de él. Perdóname, Salvador. Perdóname. No, no, no. Ay, ¿por qué? Perdóname. ¡Guau! ¡Qué sorpresa, mi amor! ¡Ay, para la mujer más bella del mundo! ¿Te ves muy feliz? Ay, es que hoy me reuní con el nuevo juez que estudia el caso de Flor y le expuse la desaparición de Narciso. ¿Y qué dijo? Tal como lo pensé. La ley está de nuestra parte. Carlos no podrá salirse con la suya tan fácilmente. Ay, eres un gran abogado, mi vida. Ay, déselo. Bueno, pues yo los dejo. Acuérdense que tenemos una junta. Esa que se pospuso por tus llantas ponchadas. Sí, está bien, Wolf. Te veré más tarde. Bueno, nos vemos después, Rosalba. Adiós. Pase, Mr. Wolf. Hasta luego. A ver, volviendo al tema de Violeta. Algo raro está pasando porque yo te aseguro que mi hija durmió en la casa. Mira, Marcos, no tengo por qué mentirte. Violeta durmió en mi casa y eso me consta. Oye, ya me cansé. Te lo dije, Violeta, que mejor tomáramos un taxi. Ya, Paloma, ya falta poco. No te sigas quejando. Toma, ahora carga la tú, Leto. Yo ya me cansé. Tómalo. Ahora sí. ¿Qué cosa? A lo mejor se rompió. ¿Se puede romper? ¿Qué llevan ahí? ¿Eh? Nosotras. ¡Órale! ¡Una estatua! ¿A poco son artistas? ¿Nosotras? Sí, claro. ¿Quieren tomarse una foto con la estatua? ¡Ah! ¡Vete, pareja! ¡Vámonos con los artistas! ¡Ahí hay más luz! Ponte listo porque al final te vamos a enseñar los pasos de baile del tema, todos al mismo tiempo. ¡Ven, yo te invito! ¡Ahí hay más luz! ¡Ahí hay más luz! ¡Ahí hay más luz! ¡Ahí hay más luz! Solo en la calle Dice que es muy peligroso Sí ¡Vamos, vamos! ¡Dápelo a menos, Néstor! Ah, Flor Acaba de llegar el paciente que estábamos esperando En un momento estaremos listos para darle una buena bienvenida No, 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 Flor Mejor dejamos la bienvenida para otro momento El niño viene muy delicado Sabes, es probable que no vuelva a caminar No, pues en ese caso iré yo sola Ese niño va a necesitar mucho de nosotras Sí Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ah, es el flor! ¡Bienvenido! ¿Leonardo? ¿Pero qué haces aquí, hijo? ¿Se conoce? Por supuesto Leonardo es amigo de mi hijo Narciso ¿Qué te pasó, mi amor? Me puse mal de la pierna Me duele mucho Pero no te preocupes Aquí te vamos a cuidar Hasta que te pongas bien, ¿eh? Sí, si no me curo nunca No digas eso Por supuesto que te vas a curar, hijo Todos te vamos a ayudar Tengo mucho miedo, mucho miedo No, no, no Tranquilo, mi amor Todo va a estar bien Yo te voy a cuidar Todos te vamos a cuidar Tranquilo, mi amor ¿En dónde creen que están? ¿En uno de sus mongrosos barrios? ¡Se equivocan! Están en una granja de educación especial Aquí tendrán que disciplinarse Les guste o no les guste ¿Entendido? ¡Sí, señor! Lo que hoy Narciso Sí, señor ¿Cómo? ¡Sí, señor! Ustedes dos Vayan a hacer sus labores ¡Ya! Y ustedes también Se me largan de aquí ¡Rápido! Y tú, Narciso Si lo que te sobran son energías Vas a ser sin lagartijas A ver si así comienzas A aprender lo que la disciplina ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Hasta abajo! ¡Empezamos de nuevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Te prometo que no me moveré de aquí Hasta que no lleguen tus papás Gracias Buenas tardes Buenas tardes, Gusto Hola, hijo Los dejo para que platiquen No, por favor, por favor Por favor No, no, no No es necesario, maestra Yo solo Solo quería saber Cómo seguía Leonardo Pero Tengo que ir Me voy con permiso Señora Begoña Sí, dígame, don Manuel ¿Dónde quiere que ponga esta caja? Ay, a ver, permítame, déjeme ver qué dice Mire, esta va en la recámara, don Manuel Si me hace un favor Muy bien Gracias Y mire, si no es mucha molestia Se podría llevar estos papeles Si me hace favor De una vez guardarlos en un cajón de la cómoda No se me vayan a perder Sí ¿Sí? ¿Qué son? Ay, pues ya sabe, mire Son las actas de nacimiento Cartillas de vacunación Papeles de los niños Ah, muy bien Sí, gracias, don Manuel Con permiso Claro que ¿Quiere que le sirva un té para que se tranquilice?